Dos aeronautas subirán a el globo aerostático más grande del mundo, pero todo se convertirá en pánico cuando lleguen tan alto que ya no puedan bajar. Así que, así te cuento, los aeronautas. Todo comienza en 1600 con Amelia, una mujer aeronauta la cual sale de su carruaje para vomitar porque se siente mareada debido a que recordaba su último viaje en un globo aerostático, mismo que fue todo un desastre y un hombre desconocido hasta el momento, perdió la vida ese día. Cuando cambia de escena podemos ver a toda una multitud enorme reunida en un evento y conocemos a James. Él es un meteorólogo experto en la materia y se encuentra hablando con un millonario el cual ha financiado este evento. El evento consiste en que cansados de la rutina de lo que son los eventos de globo aerostático, el millonario ha financiado el mamut, que es el globo aerostático más grande nunca antes visto. Harán el gran recorrido y con él esperan llegar hasta la luna. El millonario está molesto porque el despegue debió de haber sido hace más de dos horas, pero James y su amigo científico le dicen que las nubes en el cielo no dejarán que el evento sea posible o podría pasar un accidente. El millonario dice que no reunieron tanta gente en vano y pregunta si harán el evento o si solo le hicieron invertir dinero a lo tonto. James no quiere quedar mal con el hombre y por el contrario quiere que gracias a ese evento la publicidad hacia la meteorología sea mayor ya que nadie cree en ello por lo que le dice que solo esperarán a que las nubes se dispersen o a que llegue la piloto lo que pase primero. El millonario se va más contento a su asiento entre el público y en ese momento la piloto aeronauta Amelia va llegando al lugar. Ella da todo un espectáculo y como ya toda la gente la conoce se emocionan con solo verla como si fuera toda una celebridad. Amelia sube al globo a su perrita Poussi y James le dice que no haga eso porque no habrá espacio para los instrumentos meteorológicos que se necesitan para que el viaje sea seguro. Pero Amelia le da igual todo y le dice que no sea agua fiestas. Los chicos suben al globo pero James le dice que lo deje ver si es seguro comenzar el viaje ya que le preocupan las enormes nubes que están por el camino. Pero Amelia sin aviso previo suelta la cuerda que lo sujetaba al suelo y ellos comienzan a elevarse rápidamente. Toda la gente les lanza halagos y bastante cariño mientras Amelia les dice que les traerá las estrellas y mucho queso lunar. James le dice que se baje de ahí porque podría ocasionar que el globo se dañe pero Amelia le dice que no sea amargado. En ese momento Amelia le dice a James que le pase a Poussi y aunque James no quiere por lo que le pueda hacer se la termina pasando. A Amelia se le termina cayendo Poussi y parece que se hará puré contra el piso. Pero de pronto de la espalda de Poussi sale un paracaídas y todo el público pasa de miedo a asombro y alegría. Así comienzan su viaje y en el camino James se muestra cortante en todo momento. Amelia le dice que disfrute del viaje y James a lo lejos ve un edificio y gracias a esto tiene un flashback. Dos años atrás en ese edificio ante toda una corte de científicos James dio la idea de que investigar el cielo y su clima sería de mucha ayuda para los humanos, a esto le podrían llamar meteorología. Pero todos los científicos lo toman como chiste y hasta su papá hace lo mismo. Volvemos al presente y James hizo unas escrituras de donde se encuentran, mismas que manda con palomas mensajeras por si pasa cualquier cosa. Los chicos cada vez suben más y más y ya han roto el récord de cualquier globo aerostático que nunca antes se haya creado. Ellos suben entre las nubes y el clima comienza a ponerse un poco feo. Conforme más suben hace más frío, así que Amelia le dice que se ponga su ropa para el frío, pero él está firme en continuar viendo las escrituras y usando sus aparatos para predecir el clima. Pero en ese momento todo se va a la goma porque una tormenta eléctrica comienza a azotarlos y el globo comienza a ser sacudido de la forma más brusca posible, haciendo que Amelia esté a punto de caerse. James se amarra a un extremo del globo como puede y rápidamente va a salvar a Amelia. Amelia menciona que la forma más fácil de salvarse será pasar por encima de la tormenta y así comienza a tirar unos sacos del globo que sirven para impulsarse hacia arriba. Gracias a esto, después de unos pocos minutos logran salir de la tormenta y ahora sobrevuelan todo tipo de nubes. Los chicos nunca habían visto algo igual y hasta una aureola se encuentran. Todo esto les parece magnífico y más por el paisaje nunca antes visto por nadie, siendo ellos los primeros en todo el mundo. Desde ahí pueden escuchar las calles de London gracias a que al estar tan arriba, las ondas de sonido viajan hasta allá por un fenómeno extraño. Pero en ese momento, Amelia se desmaya porque tiene un flashback con su esposo y James la rápido la socorre. Amelia se pone a recordar el pasado y nos enteramos que su esposo se fue con Diosito al caerse desde uno de los globos ya hace bastante tiempo. A raíz de esto, Amelia estuvo muy triste durante dos años hasta que en un baile ceremonial se encontró con James. El chico le contó sobre todo lo de la meteorología y como gracias a esto podría nacer el globo aerostático más grande del mundo y que volara como nunca antes se había visto. Amelia sabiendo que esto le habría gustado a su esposo, acepta ayudar a James con su idea y así Amelia comienza la elaboración del globo, con ayuda de los fondos del millonario. Volvemos al presente y los chicos ya están a más de 5 mil kilómetros de altura y ni ellos mismos pueden creerlo. James le dice que estarán mucho tiempo ahí y le pide a Amelia que le cuente sobre su esposo, pero ella no quiere hablar de eso porque aún le duele. James acepta su decisión y en ese momento Amelia dice que a su esposo le habría gustado ver tantas cosas maravillosas y los chicos emocionados comienzan a verificar qué tan alto están volando. Ellos se dan cuenta que están a más de 6 mil metros de altura y no pueden creer que estén haciendo historia. Así continúan y las temperaturas frías van aumentando cada vez más y más, por lo que Amelia le dice al hombre que saquen las ropas para el frío. Pero James le confiesa que no lleva ninguna ropa para el frío porque habrían hecho más pesado todo el viaje. Amelia se enoja con él porque lleva muchos instrumentos pesados y no pudo llevar algo tan simple como ropa para frío. Amelia le dice que ya es tiempo de descender y va a comenzar a hacerlo. Pero James le dice que no lo haga porque están marcando historia y necesita averiguar qué es lo hay más. James dice que seguro si llegan hasta donde el sol, todo será más caluroso y el frío ya no será un problema pues estarían por encima de ello, al igual que como hicieron con la tormenta. Amelia le dice que son tonterías y que ya es tiempo de bajar, pero en ese momento James le dice que sabe que ella también quiere llegar hasta las estrellas como prometió a la gente del pueblo. Amelia se lo piensa mejor y decide que James tiene razón, pero sin embargo no llegarán tan alto y tendrán que bajar cuando ella lo ordene. James acepta esto y así continúan ascendiendo hacia el espacio cada vez más y más cerca. Después de unos minutos, el globo está muy congelado y ellos también por las temperaturas tan bajas, por lo que las cuerdas del globo comienzan a crujir un poco. Debido a esto, Amelia comienza a creer que es tiempo de descender, pero James la detiene y le dice que no dejará que arruine su sueño y el hecho histórico que están marcando. Aquí James hace algo muy feo, que es decirle a Amelia que su esposo se fue con Diosito por imprudencia y de ser necesario él hará lo mismo pero por la ciencia. Amelia le da una bofetada porque no sabe de lo que habla y le cuenta cómo fueron las cosas. Amelia le dice que cuando ellos iban por los aires, la seda del globo fue destruida, por lo que tenían que quitar el mayor peso posible del mismo para ambos salvarse. Pero el esposo de Amelia sabía que solo iba a funcionar si había una gran pérdida de peso y decidió que lo mejor era tirarse desde el globo. Amelia quedó devastada, pero teniendo con ella la mayor muestra de amor. James se conmueve con la historia y se disculpa por lo que dijo al borde de las lágrimas. Amelia le dice que están perdiendo mucho oxígeno y la falta de ello les está afectando en la cabeza. James decide que es tiempo de que bajen ya, pero cuando Amelia lo quiere hacer, es totalmente imposible. La válvula por la que el aire caliente debe de salir para descender se ha quedado congelada y Amelia sabiendo que no hay de otra, le dice a James que se mantenga despierto ya que lo ve extremadamente débil. Ahora Amelia subirá a quitar el hielo de la compuerta del aire caliente y aunque casi se cae, con mucho esfuerzo y mucha audacia, comienza a subir el enorme globo. En una de esas casi se cae y queda de cabeza. Amelia piensa que es el final, pero de pronto, gracias a que recuerda su esposo, los ánimos vuelven y más fuerte que nunca, continúa subiendo por el gigante globo aerostático. El globo está subiendo hacia el espacio cada vez más rápido, ya que hay menor densidad y la velocidad aumenta cada vez más. Amelia logra llegar a la cima, pero el condenado globo no más no quiere sacar el aire caliente. Intenta de varias formas, pero es tan tan alto que la temperatura es más que la del mismo polo norte y James está casi casi que se duerme para siempre. Amelia logra sacar el aire caliente, pero por tanto esfuerzo que ha hecho, cae rendida sobre el globo. Pero esto dura poco porque comienza a deslizarse, pero sus reflejos son muy buenos y se salva tomando una gran cuerda del globo. Amelia queda en el aire, pero sujeta de la cuerda, por lo que comienza a balancearse y logra entrar con James. El globo ya va descendiendo y ahora ha empezado a nevar, pero ya nada les preocupa después de lo que vivieron arriba. El viaje así continúa y cuando ya están a mitad de camino y ambos ya se recuperaron un poco, comienza el último problema. El globo tiene mucho peso y la seda del mismo ya no resistirá, así que, si no se deshacen del mayor peso posible, la seda se terminará rompiendo y será el fin de ambos, tal como pasó cuando viajaba con su esposo. Ambos comienzan a tirar todo lo que pueden y hasta sus chamarras también, pero aún así, eso no es suficiente. A James se le ocurre que lo mejor estirar la canasta, ya que eso es lo más pesado, y rápidamente se suben al aro del globo y cortan la cuerda que sujetaba la canasta. El globo ya va un poco mejor, pero no es suficiente ya que van cayendo muy rápido, así que Amelia piensa que su destino es irse con Diosito igual que su esposo, para que así James se salve. Pero antes de que lo hiciera, James le dice que si cortan otras cuerdas del globo puede convertirse en un paracaídas. Amelia no cree que esto sea posible, pero James lo hace rápidamente y para su buena suerte, su teoría es confirmada y los chicos llegan al suelo, aunque en el camino se dan unos buenos trancaso. Ellos se ayudan a levantarse y toda la misión ha sido un éxito. Los chicos salen en las noticias, el papá de James no puede estar más feliz y orgulloso por ello, y ahora el chico es reconocido como el mejor científico, y el que ha hecho descubrimientos increíbles, gracias a la metrología, la cual será tomada como una ciencia a raíz de todo esto. Todos los científicos le aplauden, y James le da agradecimientos especiales a Amelia, a quien también se le reconocen todos estos méritos. A partir de ahora, James va con Amelia a sus viajes, para continuar mejorando la rama de la meteorología, junto a la mejor compañera del mundo, misma que la salvó la vida. Y así termina la peli.